Hablar de Freddy Corea es hablar de un pitcher que está dentro de la élite, de los 100 juegos ganados. ¿Qué nos puede decir Freddy Corea? ¿Está satisfecho con el trabajo que realizó cuando jugaba aquí en Carazo y en la selección nacional? Sí, gracias por la oportunidad. En primer lugar, algo grandioso de la hazaña que pude hacer como pelotero, como jugador o como lanzador. Desempeñé de gran manera la camiseta de Nicaragua cuando traeré la selección nacional. Me di el gusto, gracias a Dios, de estar en las Olimpiadas de Atlanta 96. Y piché contra muchos equipos profesionales. Estuve una temporada en Italia también. Gracias a Dios me dio la fortaleza y la virtud de ser un lanzador de élite, como decía usted. Y el fruto de eso es el esfuerzo en los entrenamientos, la disciplina. Y seguir haciendo las cosas bien, seguir tratando, agarrando las cosas buenas que uno puede hacer de otros lanzadores. Cuando yo llegué, tuve la virtud de llegar a Primera División con el equipo León. Y posteriormente, pues, tuve en Carazo que me dio la oportunidad de poder proyectarme como lanzador, como un lanzador de grandes proyecciones. Incluso hasta llegar a ser catalogado como material de firma. Pero en un momento, pues, comencé a pichar aquí. Después comencé en el San Fernando. Y anduve con 11 equipos en el San Fernando. Anduve con el Boer, anduve con León nuevamente. Dejuve a Chinandega. Estuve en Matagalpa. Estuve en la Costa Caribe. En Granada. Y un sinnúmero de equipos, total 11 equipos, incluyendo la selección. Pues, que el tiempo que tuve, por 7, 8 años, pues, hice un trabajo meritorio contra equipos profesionales con aluminio en ese tiempo. Y, como les digo, el trabajo ahora es tratar de transmitir a los jóvenes las cosas buenas que hicimos. Yo cuando comencé, pues, traté igual. Como les estoy explicando a ellos, mirar las cosas buenas que hace un lanzador de élite. Como en ese tiempo era Epifanio Pérez, Orlando Cuevas, Julio Moya, Martín Bojorge, José Luis Quiró, Martín Polán. Con un sinnúmero de peloteros de lanzadores que también están en la élite de Andú de Flores. Con una experiencia bastante grande en la pelota de selección nacional y de primera división. Y eso creo que fue lo que me ayudó a mí, irme esforzando y tratar de no amedrentarme, de no ver que el que estaba arriba era mejor que yo. Sino que seguir trabajando y seguir captando las cosas buenas que ellos hacían. Y, como dice en la palabra de Dios, pues, en la Biblia, que uno tiene que ver las cosas buenas y las cosas malas. Aprovechar las buenas y desecharlas malas, que fue lo que hice yo. En un momento, como todo pelotero, tuvimos, o tuve, pues, mi momento de desliz, como dicen, pues, de desobediencia. Y eso repercutió, pues, en mi carrera. Tal vez hubiera hecho mejores números. Pero, a pesar de lo que hice, pues, gracias a Dios, pues, hice 145 victorias. Lancé más de 3.000 líneas. Y tuve una carrera bastante buena. Y estoy, pues, entre los mejores lanzadores que han existido en Nicaragua. Y eso es lo que le trato de transmitir a los muchachos. Igual con Diego, pues, que Diego también igual está en la carrera de ciento y pico de juegos ganados, con una gran experiencia. Y tratar de transmitir lo bueno y explicar a los muchachos las cosas malas que no lo llevan a bien. Y tratar de entrenarlos a como nosotros entrenábamos. Tratar de esforzarnos al máximo. Siempre dar un minuto más de extra, de entrenamiento. Siempre tratar de esforzarse al máximo. Y eso es lo que me hizo a mí llegar a ser un lanzador de élite. Un lanzador con buenas condiciones. Y, como te digo, comencé a pichar aquí. Y comencé a ganar un juego. Y eso a mí no me perjudicó, pues. No me hice el más grande. No era el mejor. Pero sí trataba de hacer mi trabajo. Y siempre me esforzaba al máximo cada apertura que hacía. Y por eso el rendimiento que tuve en mi carrera. Sabemos que usted tuvo una gran labor monticular. Pero, ¿cuál fue el mejor momento que usted destaca y que podríamos abordar? De ser un lanzador de tirar fuerte. De tirar un 95, 96 millas. Pero eso no me hacía crecerme ni de ser más grande. Sino que traté de hacer mi trabajo. No miraba menos a los bateadores. Nunca los desprecié. Siempre traté de dominarlo. Aunque me decían, ese Julano y tal. Pero siempre me fajaba ahí. Siempre, gracias a Dios, pues me dio desde muy pequeño mi esfuerzo. Mi entusiasmo, mis ganas de jugar béisbol. Cuando yo comencé a jugar béisbol, hermano mío, Santos Medina, jugaba primera división. Y fue el que me instruyó, pues, o me dio la pauta para que yo comenzara a lanzar. Yo, inicialmente, jugaba como receptor. Y jugué, pues, un año nada más como receptor en Mayoraz. Y, posteriormente, pues, a los 16, 17 años comencé a integrar la selección. Vine a Carazzo. Ese mismo año me fui al San Fernando y ese mismo año integré la selección nacional. Con 17, 18 años. Piché a los mejores equipos que había en las Olimpiadas. Le piché a Italia, le piché a Brasil, le piché a Estados Unidos. Estados Unidos andaban casi la mayoría peloteros. Ese mismo año llegaron a Grandes Ligas, como Treville, como Yaquillón, como Paz Burrell, por decirle algunos nombres. Y, inclusive, cuando piché en la Copa Intercontinental en Cuba, en el 95, igual me enfrenté a peloteros que eran la... Han sido la mamacita, podemos decirlo así, en el ámbito deportivo, en el ámbito béisbolístico. Como decir, Linares, Pacheco, Quindelán, Lourdes, Gurriel. Y la mayoría eran Grandes Ligas. O eran Grandes Ligas o no fueron porque no pudieron salir de Cuba. Pero la mayoría de los lanzadores que andaba a Cuba en ese tiempo llegaron a Grandes Ligas toditos, como decir, el Iván Hernández, el Duca Hernández, Contreras. Y un sinnúmero de peloteros, lanzadores que estaban en ese tiempo llegaron a Grandes Ligas por muchos años, con los Yankees, con diferentes equipos en Grandes Ligas. Y eso me hace regocijarme, sentirme bien, porque le piché a esos peloteros cuando estaban en su apogeo. Y nos enfrentamos equipos profesionales, equipos buenos, con México, los mejores profesionales que había en Grandes Ligas en ese momento, porque terminan Grandes Ligas y regresan a jugar a la Liga de México. Una Liga cuando íbamos Juegos de Fuego en todos los estados de México. Y me enfrenté a todo ese tipo de peloteros. Y, o sea, ahora me veo en los videos, hay unos videos en YouTube, ahí cuando le piché a Italia, no sé si lo han visto, con 17 años del coraje que tenía para lanzar, para enfrentar a cada bateador. No tenía temor de nada, gracias a Dios, Dios me dio, yo soy una persona que vengo del campo. Yo soy nacido en Nagarote, criado en un departamento de León, y posteriormente emigré a Carazo, que tengo 28 años de vivir en Carazo. Y aquí tengo mi familia, aquí hice mi vida. Y le doy gracias a Dios, pues, y gracias a la directiva actualmente, por la oportunidad de poder reintegrar el cuerpo técnico del equipo Carazo, y poder transmitir a los jóvenes lo poco que pude aprender en 30 años de estar en primera división. Y como 7, 8 años en la selección nacional, tuve la oportunidad de tener picheres de grandes ligas, como Luis Tián, como Pedro Ramos, Dar es Baltase, muchos entrenadores que en ese tiempo venían y pudimos asimilar las instrucciones que nos decían en ese momento. Y creo que eso nos ha ayudado bastante para poder transmitir a los jóvenes lo bueno que hicimos y lo bueno que podemos hacer con trabajar con jóvenes. Freddy Corea, ¿cree que hay un joven actualmente prospecto que asimile sus características dentro del POMARA 2022? Por hablarte de Carazo, tenemos varios muchachos jóvenes que estuvieron trabajando conmigo en la U23. Muchachos jóvenes que son jovencitos, como decimos, de que tienen un mundo en su brazo, siempre y cuando, como les decimos, tienen que poner de su parte, tienen que alejarse de los vicios, que es la perdición de un pelotero o de un atleta. El vicio que sea, eso lo lleva uno a la debacle, como ha llevado muchos peloteros buenos que han existido en Nicaragua, por decirte un nombre, Eber Cabrera, un excelente pelotero, pero las cosas no se le fueron por donde él quería y, como te digo, tiene que buscar una ayuda y la ayuda que puede encontrar es buscar de Dios y buscar cómo asentar su vida, cómo asentar cabeza, como decimos popularmente, y seguirse esforzando al máximo. Aquí tenemos varios peloteros lanzadores, como Steven Umaña, un muchacho jovencito, que ya vieron la primera apertura que tuvo el día domingo, con una valentía, podemos decir, nadie esperaba de él, de eso, esperábamos de él, que hiciera un buen trabajo, pero no con la valentía que lo hizo y ahí está, ahí tenemos, estamos hablando con él, que eso no lo enferme, como decimos popularmente, y que siga trabajando fuerte, siga entrenando fuerte y el pelotero, el lanzador, lo más principal es la disciplina y entrenar fuerte. Con respecto a los relevos utilizados en la primera serie, ¿han hecho ajustes para mejorar? Sí, lo que pasa es que hemos, con Diego, porque él es el coche de picheo, yo soy el coche de golpén, pero trabajamos en conjunto los dos, compartimos opiniones, establecimos ese sistema, el rol de picheo con los muchachos jóvenes y con ellos, por decirle algo, Hilario Urbina y Vimar Ruiz, ellos son lanzadores de experiencia, que estamos enfocados con ellos para que ellos no cierran los juegos, para que lleguen ellos a poner el orden, las cosas no les salieron bien, pero el béisbol así es, ellos ya, ellos recapacitaron, nosotros les hicimos un refrescamiento de memoria, para que ellos asimilen el rol que ellos tienen, porque ellos han sido abridores en otras ocasiones, pero el béisbol es así, el béisbol va evolucionando, y el coche de picheo con el coche de golpén y el manager y el conjunto de cuerpos técnicos, se hace una evaluación, el sistema, cómo estamos trabajando, ellos tuvieron una mal salida, Hilario Urbina ascenderles un poquito en el siguiente juego, el domingo, pero vamos a seguir trabajando con ellos, porque ellos son el pilar fuerte, son los mayores, son los que tienen más experiencia, y los muchachos jóvenes, ir tratando de que ellos caminen un poquito más los abridores, como en este caso Calderón, que es un excelente lanzador, igualmente lo tuve en la U23, trabajamos bastante fuerte con ellos, y aquí están los resultados de la U23, la mayoría de peloteros del equipo Carazos son U23. Agradecemos la entrevista concedida por Freddy Corea, parte del cuerpo técnico de los cafeteros de Carazos, coach de Ulpén, gracias y mucho éxito. Gracias a ustedes por la oportunidad y muy agradecido, un saludo a la fanática caraseña.